Quiero saber si ya ha comenzado a caer Sobre tu piel, mi amor como una lluvia de miel Si el escudo que te da protección se hace frágil ante mi corazón Que lanza flechas de amor que te acarician No me detendré porque lo que me sobra es la fe No me detendré, pondré todo mi mundo a tus pies Quiero raptar tus noches y tus ganas de amar Ya dime que sí, quédate conmigo hasta el fin Si el escudo que te da protección se hace frágil ante mi corazón Que lanza flechas de amor que te acarician No me detendré porque lo que me sobra es la fe No me detendré, pondré todo mi mundo a tus pies El camino de tu querer Es el que siempre seguiré y cuando toque tu piel Yo no me detendré, no me detendré Porque lo que me sobra es la fe No me detendré, pondré todo mi mundo a tus pies No me detendré, pondré todo mi mundo a tus pies Gracias.